Abro los ojos cuando lo dice el sol Estaba tumbado bajo un árbol perene Soñando que llegaba a mayor Me desperezo sin preocupación A mí incorporo y me pongo a aplastar Como porque me lo pide mi instinto natural Doy un volteo y saludo al respirar Asaltamonte, mariposas, habitantes del lugar Me encuentro contemplando la vida como yo Y aparece el humano y me corta el rollo Me ve como carne filete de pollo Si produzco leche me quita el retoño Si soy negro y grande me torea por diversión Si pongo huevos me encarcelan sin absolución Sus razones son la superioridad Su ambición es tenerla más grande Se creen poderosos porque tienen el poder Están destruyendo este planeta Son patógenos aunque no lo sepan Esto va a explotar por algún lado Huracanes y volcanes incivilizados No me importa ir Si ellos también van Dejaremos esto limpio para los que vendrán Con lo bien que estaba en la colina Respetando el entorno prestado Y ahora estoy en un sitio sucio y oscuro Hago cola hacia una luz Que salpica miedo No sé lo que me espera al otro lado Solo sé que no sé qué mierda me han inyectado Me producen náuseas y me siento más hinchado Se oyen gritos de auxilio que se van apagando No tiene buena pinta Me estoy estresando Voy a ser el siguiente Me va a dar un infarto Saco la cabeza Y pum Y pum Era humano que me estaba esperando Uno me degolla y otro me da el palo Me cuelga hacia una pata y me voy desangrando Si soy suave me despellejan vivo Si soy un ave mi pluma en su abrigo Esto va a explotar por algún lado Huracanes y volcanes incivilizados No me importa ir No me importa ir Si ellos también van No me importa ir No me importa ir Si ellos también van, dejaremos esto limpio para los que vendrán Autoeduquémonos